No hay nada en el mundo que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor, quien Dios soluciona mi tristeza Eres lo que quiero y sé que me quieres y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar hasta el final Nada podrá separarnos No hay nada en el mundo que pueda lograrlo Nadie, no hay nadie que pueda cambiar lo que siento, lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor, quien Dios soluciona mi tristeza Eres lo que quiero y sé que me quieres y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar hasta el final Eres tú mi amor, quien Dios soluciona mi tristeza Eres lo que quiero y sé que me quieres y por eso no te dejaré jamás Porque yo te voy a amar hasta el final 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 Gracias.